Vamos a seguir con Echo de David Aguilar, un mexicano. Echo de David Aguilar Pues con telescopio, copio en sí lo que retrata De que yo alucine, cine Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento Es que tu planeta, neta, siendo paraíso, hizo a todo el universo Una mariposa, posa, sobre tu cabello, bello Porque tu tardanza, hace una atadura Mientras yo acupido, pido que entre mis compases, pases A dejar de hacer en este hueco Echo, echo, echo Le faltó al destino Dino para delinearte, arte Y eran tus cristales, tales Luces que enredaban, daban Siempre a mí, pila, pila Y hace sal de lirio, lirio Que con su blancura, cura A esta melodía, día Que hace que en detalle, detalle Casi a mi cometa, meta Una mariposa, posa, sobre tu cabello, bello De que tu tardanza, hace una atadura Mientras yo acupido, pido que entre mis compases, pases A dejar de ser tan solo imaginada Nada más Muchas gracias 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 por ver el video.